La Autoridad Ambiental de Santander anunció que la Fundación Pantera ayudó en el cuidado de los felinos hallados por los trabajadores de una finca ubicada en zona rural de Puerto Parra, Santander. Momentos en que la vieron, ellos aseguraron que estaban realizando sus labores diarias en el predio, por lo que enseguida optaron por dar aviso a la Corporación Autónoma Regional, asegurando que lo mejor era no molestar al felino y a su cría. Estábamos trabajando, está como de este grande así más o menos, tiene un cachorrito como así, y no lo vimos y él lo que nos vio se gruñó así de una vez, pero él de una vez a lo que nos vio salió y se metió por ahí para el mar para allá, y ahí no lo volvimos a ver. Al parecer hace 15 años se presentó un fenómeno en el cual ya un puma apareció por el río Carare, quien es linda con la finca de la señora, y se considera que esta vez igualmente pudo llegar por la misma vía. Por su parte, Flor María Rangel, directora de la CAS, dijo que además agradece que la comunidad está tomando conciencia y está protegiendo estas especies. Una gran satisfacción y gratitud con la señora Rosa y su hija Viviana por haber informado de manera oportuna e inmediata a las autoridades sobre la aparición de esta puma. El felino está siendo examinado por la Fundación Pantera, fundación experta en el cuidado de estos animales.